El gobierno municipal de Tijuana descartó que representen un riesgo para los automovilistas 6.000 metros cúbicos de tierra que se desprendieron de un cerro en el boulevard Cuauhtémoc Sur. Siguen los movimientos de tierra. Esteban G, director de obras públicas municipales de Tijuana, dio a conocer que de las 6 a las 10 de la mañana el tramo está abierto para la circulación de Rosarito a la zona del río. De las 10 de la mañana a las 4 y media hay doble circulación, pero se redujo a un solo carril. De las 4 y media en adelante la circulación es en dirección a Rosarito. En el que se determina que la falla, por lo que conozco hasta ahorita, es una falla muy puntual en el extremo del terreno del polígono pegado con el boulevard Cuauhtémoc. Es una falla aislada ahorita lo que se tuvo, más sin embargo determina a la constructora colocar algunos inclinómetros, que es un aparato, un estudio que se va a llevar los próximos años en donde ayuda a determinar si existen movimientos en la zona o no existen esos movimientos. La empresa Frasa, a decir del funcionario municipal, cuenta con permisos en orden para fraccionar y mover tierra. Inclusive los movimientos de tierra se hicieron hace 6 años, o sea, ahorita no hay movimientos de tierra en esa zona. Específicamente donde falló era un talud natural y mucho más alto de lo que está ahorita. Ellos, en base a su proyecto, le quitaron peso y independientemente de eso, pues falló en ese extremo. Hasta el momento han caído sobre la carpeta asfáltica 20 metros cúbicos de material aproximadamente, pero se trata de 6.000 metros cúbicos los que deberán retirarse a costa de la constructora Frasa. Aún no se define cuándo se realizarán estos trabajos. En Tijuana, Carlos Linaldi Reportero, Unirradio Informa.